Este es un homenaje a la agenda de San Pedro, así se llama este tema, es de la danza de San Pedro, el Ecuador y su música, estamos grabando el disco de Amayín y Mares, el Siboné. Llegó el Ecuador. Los acuñones vienen de Ecuador para la agenda de Zamalo del Monte hasta Santana, Los Morros del Amadero, Misaijaos, Isabelita el Rocoso, un saludo para Isabelita el Rocoso, el mago, el pinche peluche, para Michelle, 100% Mañini, Mares. Señoras y señores. ¡Viva San Pedro! Hoy en la fiesta de Santana Chauquepa. Llegó el Ecuador. Llegó el Ecuador. Y los acuñones, tremenda majandera. ¡Ajá! Yo los acuñones. Chamaco, la leyenda, el pedo, si los saques de California. ¡Ajá! Tampanchito, Tascala, Ríos de Cristal. Para Cush, Ruki. Jesse, Cris, el López, Rópez, los chaborados. Los chabores. Los chabores. La máquina destructora. Ajá. Para el yoga, el chaburín. Atispa. Choki, Cárdenes. Maldito Morrison. Maldito Morrison. ¿Qué? 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 ¿Qué rico suena el Ecuador? ¿Qué rico suena el Ecuador? ¿Qué? 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 La doza San Pedrito para Rebeca. Las papayitas de la salsa 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 Las papayitas de la salsa